Los aguachiquenses estamos cansados por el micro hurto que nos azota en las diferentes comunidades aquí en la localidad del municipio de Aguachica. Hoy estamos con Carlos Franco, un líder comunal del barrio María Eugenia, uno de los barrios más afectados por el micro hurto. Don Carlos, hablemos sobre esa preocupación que ataña a toda la comunidad porque ha aumentado la tasa de robos en cuanto a contadores de agua, el tema del cableado de alumbrado público, aires acondicionados, ingresos a viviendas, ingresos a locales comerciales. Sí, buenos días a todos los oyentes. El tema es el siguiente, es que estamos siendo víctimas y lo más frecuente son los hurtos, aires acondicionados y los cables. De repente las viviendas a medianoche quedan sin luz, sale uno y se han robado todo el cableado. Entonces le pedimos a las autoridades, en especial al consejo, que deleguen a que las autoridades pongan tras la reja a estos delincuentes porque simplemente se están capturando de momento y ya al día siguiente no. Tenemos un caso reciente de unos aires acondicionados que fueron robados aquí en unos consultorios y tenemos nombres precisos de quienes fueron las personas que lo robaron, que podemos dar el nombre con claridad, que es el famoso Búcaro, Quilla, que es la pesadilla, y el otro apodado Machete, que es un señor que es tuerto. Uno de ellos son, la mayoría son venezolanos, entonces están perjudicando al municipio, que aunque vemos que son micro robos o están supuestamente robando cosas de menor cuantía, sí están afectando bastante al municipio porque analicemos que el cableado de la iluminación pública que se colocó en el parque nuevo que se inauguró detrás del hospital ya también fue saqueado y sabemos que fue Quilla, entonces que por favor no le pongan control a esas ollas que son las que están comprando esa chatarrería, los que están reduciendo, o que son las personas que se están encargando de comprar todo lo que ellos le llevan y que se tenga en cuenta que estos ladrones se están movilizando también con unos mototaxistas que están haciendo parte y apoyo a esos delincuentes. Entonces que por favor nos ayuden también porque el grupo de red de apoyo que tenemos en ese sector de la comunidad, pues hacemos todo lo posible de capturarlos, de recoger, de tratar de recuperar las cosas, pero no vemos que nos ayuden del todo, o sea necesitamos que esas personas se judicialicen, se dejen tras las rejas, que por favor nos den la mano en eso. Bueno, usted ha dicho algo muy cierto y es el tema del microhurto, son temas de menor cuantía, pero hay que ponerle la lupa porque son muchos los sectores y muchos los afectados, una lista innumerable en el municipio de Aguachica que han sido afectados por el tema del microhurto. Como lo decía usted, don Carlos, gente que le ha tocado volver a comprar aires acondicionados, volver a poner cámaras de seguridad y pues no es posible que a estas personas se les tome de manera de fragancia, haciendo lo suyo estos delitos y queden en libertad. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.